¡Buenos días! ¡Ay, enfoca! No enfoques tanto, tampoco hace falta... ¿Por qué tengo esto negro? ¡Buenos días y feliz! ¡Ay, qué me tomando! ¡Jueves santo! Hoy es un día interesante Son las 12 del mediodía Ya he limpiado toda la casa Ya he hecho unas cosillas de trabajo Que tenía que hacer Y estoy desayunando A las 12 y media de la tarde ¡12 y media! No, a las 12 del mediodía ¡Dios, Dios, Dios! ¿Cómo ando? A las 12 del mediodía estoy desayunando Pero he decir Que he desayunado O sea, bueno, que me he preparado Mirad cómo estoy preparando Vale, la pinta no es buena No sé por qué no enfoca la cámara hoy La pinta no es buena Pero bueno, son tortitas Son tortitas fit Son de... Son de Food Spring Me estoy intentando cuidar Bueno, los que me seguís en Instagram Ya os lo he dicho Uy, estas de Food Spring De almendra Y como hoy me espero un día muy largo Y no sé si tan siquiera Voy a tener tiempo para comer Pues he dicho Te lo mereces Entonces me echo mis tortitas Con mi café con colágeno Uy, que mala es la luz Con mi café con colágeno Para... Bueno Resetearme Un momento de dar la vuelta Aquí un puntito rojo Así un grano El asunto lo que... Voy a jugar la tortita Porque si no se me va a quemar Entonces Es la precisión que lleva Lo que os estaba enseñando 75... No sé si va a enfocar la cámara esta Porque está haciéndome cosas muy raras Bueno, 75 aniversario del encuentro Entonces es en la parroquia de San Gil La cofraria de... Bueno, pues de San Gil ¿No? Del Cristo Sacamos hoy a la Virgen Nosotros sacamos a la Virgen Y San Cosme Saca al Cristo Y en la plaza de la catedral Se encuentran Hoy es un día muy especial Sobre todo Porque, bueno Sabéis que este año Burgos a su catedral Hace el 800 aniversario Entonces con este motivo Pues vamos a salir a la tele Lo va a dar la dos ¿Vale? La dos Entonces Yo Os estáis preguntando Vale, sales en la procesión Pero que sales de costalera Con capuchón ¿Cómo sales? No, no salgo de costalera Dani sale de costalero De hecho yo entré en la cofradía Porque Dani Bueno, el padre de Dani Era el costalero de toda la vida Y al morir el padre de Dani Pues Dani cogió, digamos Un poco El testigo Y sale de costalero Salió el domingo El domingo sacamos al Cristo Salió de costalero sacando al Cristo Y hoy sale de costalero Pues sacando a la Virgen Bailando a la Virgen La verdad que es muy bonita Y también sale el viernes santo Como salía con su padre De hecho sale con las dos medallas Con la suya de su padre Entonces yo Decidí En plan Vale, yo también quiero implicarme ¿No? Pero ¿De qué forma me puedo implicar? A mí la de los capuchones Desde pequeña me ha dado Pavor Me ha dado mucho miedo La gente que no se le puede ver la cara Me ha dado miedo Costalera me lo planteé Pero Pero bueno Es el terreno de Dani Pero no descarto ser costalera Entonces dije ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Eh Pues la peineta y la mantilla Así que Salgo de lo que se llaman Manolas Eh Como dice mi amigo Javier Peña Mantilleras Salgo Bueno pues Pues de luto Eh De negro Con mi peineta y mi mantilla Os voy a enseñar Cómo salgo Y Y bueno pues me hace mucha ilusión La verdad Ponerme la peineta y la mantilla Después de dos años Que llevamos sin salir Y bueno yo es que Soy de Burgos Autóctona Pero siempre he tenido como Yo creo que tengo algún gen del sur Porque a mí todo esto de las Peinetas Las mantillas Los volantes Me encanta Sé que no es lo mismo Obviamente ¿Vale? Porque Porque no es lo mismo la feria Que Semana Santa Obvio Pero bueno Eh Me gusta poder participar Eh Me gusta estar presente Por cierto estáis viendo Jamón de Navidad Pero bueno esta noche Tenemos cena de chicas De chicas y mi padre Ahora os cuento Y seguramente le demos un buen palo Y bueno me gusta participar Sobre todo porque sé que está ahí Dani Por una razón muy potente Eh Bueno Eh Yo no es que ¿Cómo explicaros esto? A ver A la pregunta de Eh Si yo lo hago por Devoción O por creencia Eh Sinceramente Y viendo que esta nueva Sara Dice lo que piensa Sin que Bueno Sin importar lo que les digan Yo creo En los principios Que Que habla la Biblia De hecho creo Que es el libro de metafísica Más grande que hay Bueno Uno de los primeros libros De 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 metafísica Porque Considero que por ejemplo Eh Los principios de Enoch El libro de Enoch Eh Ahí daba unas cuantas Pautas de De metafísica Pero bueno considero que La Biblia es Un gran libro Que todo el mundo Debería de leer Con mirada limpia Eh Todos los personajes Que salen ahí Son personajes de éxito Muchos de ellos Han empezado de cero Y lo han conseguido Todo Eh Te explica los principios De la vida Los principios metafísicos Te explica incluso Principios de negocio O sea Me parece un libro Alucinante Entonces yo en eso Si que creo De hecho Como podéis ver He leído la Biblia Y he leído libros Que me han interpretado La Biblia Como os digo De tema metafísico Así que es cierto Que ciertos aspectos Como los interpreta Eh La iglesia católica No todos Porque por ejemplo Yo he podido hablar Con curas Que están Eh O sea Que opinan lo mismo que yo Otros que no Pero los principios Que te dice el cristianismo De que hay que ser pobre Eh Porque Si eres pobre Llegarás al cielo Que hay que poner continuamente La otra mejilla Que es que eso no es lo que digas En la Biblia Si la lees bien Yo con eso No comulgo O sea No me gusta No se quedó claro ¿No? Creo En la Biblia Me gustan los principios metafísicos Me gusta ver la Biblia Como un libro de metafísica Pero en muchas cosas No No me gusta Como lo enseña La iglesia católica Entonces A la pregunta ¿Soy creyente? Si no No lo sé ¿Vale? Esto es lo que creo ahora Entonces A mi me gusta Eh Procesionar Me gusta la energía De la profesión Hay gente que va a pedir Yo voy a dar las gracias Y como hago todas las mañanas En mi cuaderno de gratitud A las gracias Pues cuando estoy Procesionando de las gracias Me emociono Porque se queda Aniesta ahí debajo A la Virgen Que está haciendo un trabajo Que está haciendo un servicio Y bueno Pues yo le pido al universo Adiós al universo Como lo queráis llamar Yo O seres queridos Eh Bueno Pues que me ayuden En ciertas pruebas Que estoy pasando En ciertos retos Y doy las gracias Mayoritariamente Por lo que tengo Por lo que he conseguido Que este año Ha sido de estar en la cama Sin tener fuerzas A levantarme A estar aquí Haciendo un clip Un videoblog Que ya llevo 5 minutos hablando Eh Con vosotros Que eso es mucho Y hay que celebrarlo Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Primero Tomarme mis tortitas Y mi colágeno Muy importante Luego Eh Me voy a maquillar ya Eh Me voy a maquillar Ya Y me voy a peinar Eh Para esta tarde Voy a coger a Jazz Que les voy a enseñar Cómo está Coger a Jazz Eh Le voy a llevar A la finca Para que esté más tranquilo Porque las procesiones De Semana Santa Eh Pasan por aquí Entonces Eh No tiene ningún problema Con cohetes Ni petardos Pero las trompetas De Semana Santa Le asustan muchísimo Entonces Como es un perro grande Y no vamos a estar Nadie en casa Porque os digo Que Dani y yo Estamos procesionando Mis padres también La madre de Dani también Estamos todos allí Eh Pues le vamos a subir a la finca Que se lo pasa muy bien Está más tranquilito Y cuando termine todo Voy a por él Entonces Me lo cojo Le subo a la finca Voy a comer en el restaurante De Dani Una ensalada Luego unos amigos Eh Se han ido de Semana Santa Y nos han dejado Para su perrete Para que le echemos un vistazo Entonces después de comer Voy a ir a ver a su perrete Que es un encanto Ya os lo enseñaré por aquí A Nerón Le voy a ir a ver Le voy a dar un vistazo Que esté todo en orden Luego Eh Paso por el restaurante de Dani Cojo botellas de agua Para los costaleros Me voy a buscar a mi madre Os voy a llevar conmigo eh Pero os voy a hacer un resumen Me voy a llevar Me voy a buscar a mi madre Eh Vamos a venir aquí a casa Mi madre es la que me pone La peineta y la mantilla Luego vamos a poner La peineta y la mantilla A la chica que canta la saeta Y eh Son las doce y media Y todo esto que os cuento Lo tengo que tener hecho Antes de las seis Que tenemos que estar En la iglesia Porque como os digo Viene la tele Y tenemos que estar allí En la iglesia A las seis Seis y diez Para que vayan grabando Y creo que la procesión Empieza a las siete Creo que empieza a las siete Siete, siete y algo La procesión durará Unas dos horas Ida Hora y Hora y Hora y Bueno unas tres horas Calcularle Y después de la procesión Algo que me parece Muchísima Ilusión Eh Vamos a venir aquí A cenar a casa Eh Bueno mis padres Eh La novia de Javier El amigo nuestro La madre de María Que es la novia de Javier Y la madre de Dani O sea todo mujeres Menos mi padre Porque ya seguiré la finca Cuando terminemos la La cena Pues subiré a por él Y ya Tendrá casita Y bueno así Vale En fin Y la chucharemos Un día interesante ¿Verdad? Es un día Voy a sacar a tortito Un momento Es un día Muy interesante Bueno No tiene tan mala pinta Tenía peor pinta Puesta Voy a utilizar un poco Esta crema Es de caramelo Eh Con sal Que vale No es muy fit Y no va en sintonía De lo que me estoy cuidando Y tal Pero Es amanas Y Y nada Os voy a llevar conmigo Eh Esto es algo que no he contado nunca Pero bueno También es cierto que antes Yo era como No esto no lo puedes contar No voy a hacer que te critiquen Ahora es como Si yo ya me he criticado Durante tiempo Me da igual lo que me diga la gente Si yo he sido mi peor enemiga Y bueno Es algo que me hace mucha ilusión Eh Sobre todo porque lo veo También desde otra perspectiva Eh Yo me siento más fuerte Antes era como Que iba con más complejos Iba como Ay Con cuidado Eh No sé Es diferente Ya se ha despertado la bestia ¿Qué has oído? ¿Has oído comida? Claro ¿Dires hombre? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer algo? A ver Mmm 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 Al mismo ¿Qué quieres ya? Os voy a enseñar Algo en pila Bueno Está ahí la bolsa de basura Porque la voy a tirar ¿Ya has? ¿Te has levantado la sista? Mira, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Dí hola a los amiguitos Dí hola Bueno La bolsa de basura Ahí va a quedar muy chula ¿Te has dormido, eh? Le encanta dormir en el vestidor Es una cosa ¿A que sí? Ya ¿A que te gusta dormir en el vestidor? ¿Eh? Ay No ¿Eh? Deja Deja La basura Deja ¿Ya? Que no se come la cámara Que no Me la voy a enseñar Bueno Aunque me lo vais a haber puesto Pero os voy a enseñar Mis avalorios Mirad Esta es la Medalla ¿Se enfoca? Coño, no enfoca Esta es la medalla Este es el crucifijo Uy Este es el crucifijo Que me lo regaló mi madre Cuando decidí salir de Pues eso De mantillera Es el crucifijo La peineta Una peineta La cantidad de horquillas Que me tengo que llevar puestas Porque Tengo el pelo corto O sea Horquillas por todas partes Este es otro He dicho crucifijo Es un rosario He dicho crucifijo Este es otro rosario Que me regaló mi abuela Que le tengo que llevar a arreglar Está roto Que le dio mi abuela Pero está Está roto Lo tengo que llevar a arreglar Y Esta es la joya La corona Esto es Bueno Los zapatos Que voy a llevar estos De Yodi Voy a llevar estos Porque Están Sujetos al pie Y son mucho más cómodos Para procesionar Esta es la joya La corona O sea Fui a Madrid A comprármela Y esta es La mantilla La joya La corona Mirad Qué bonita Que es Es preciosa Y Nada Pues esto me lo va Me lo va a poner todo Mi madre Y ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Mirad 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 lo que le ha durado Ya es que tal Bien, ¿no? Bien, ¿no? Ahí está En fin Y aquí tengo Lo que voy a llevar puesto Que es básicamente Esta falda Con Esta camiseta Ya que no sé Qué tengo en esta bolsa Ah, sí Los guantes Bueno Porque llevo guantes negros Así que nada Voy a terminar De Comer He puesto un lavador Ay, he terminado la lavadora Voy a terminar de comer Voy a hacer cuatro cosas Cuatro mails Que tengo que mandar Que por fin Esta semana He empezado otra vez A la vuelta Que ya Se hacía Se hacía Hacía falta Bueno Y nada Cuando empecé a maquillarme Os digo Aquí estamos De paseo Me está ayudando mi madre Y aquí estamos Con Nerón ¿Ya? 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 Buenos días Bueno Tengo unos pelos de loca Que tiene una explicación Porque me voy hoy A la peluquería Habla así bajito Porque todavía está la gente En la cama Bueno la gente Dale Y ya Sí Mi perro todavía está en la cama En fin Estoy aquí Desayunando Nada Me he maquillado Y voy a ir hoy A la pelu Porque el otro día Fui a la pelu Y ¿Por qué esta cámara no enfoca? Bueno Estoy muy morena Entonces bueno Vamos a aclarar un poco El pelo Y nada No os he dicho nada Desde que Desde el jueves Desde el jueves santo Que nada Pues salimos en la procesión Todo súper bien Era bastante cansada Porque Al final Vas en tacones A ver Súper agradecida Del tiempo que hizo Porque De hecho hace cuatro años La primera vez que salí Me cogí un principio De neumonía Del frío Que pasamos O sea En cuanto a frío Súper agradecida Porque no pasamos Nada Nada de frío Pero sí que es cierto Que bueno Pues vas en tacones Son muchas paradas Vas andando muy lenta De hecho De tacones Lo que te mata Es estar de pie Quieta Si a mí por lo menos Si ando Pues yo estoy acostumbrada De tacones Y no No me suben los pies En dos horas O tres En seis sí Obviamente Pero en dos tres no Pues aquí vas con Bueno Pues es que al ritmo De la marcha Y luego pues muchas paradas Además como ya os dije Que lo retransmitieron en la tele Que por cierto Salimos hoy en la tele Y nada Así que el viernes Ya no salí El viernes en la procesión Del entierro Yo no salí Dani sí que salió Pero yo no salí Os voy a poner un clip Para que veáis más o menos Cómo fue Y esto Yo no salí Porque estaba muerta Así que nada Estuve ahí Dando apoyo moral Y nada Pues me voy a la pelu Me voy a la pelu Ahora Bueno El sábado Quedamos Unos amigos de Cardeña La madre Dani Y mis padres Y estuvimos viendo Y estuvimos viendo Otra procesión Que nos gustó Y luego subimos arriba Al coco a cenar Y nada De ayer fue un día De ordenar De bueno Pues de empezar Ya con las rutinas Que ya tengo Tengo ganas Y de pensar Muy mucho Por dónde empezar Y qué es lo que me pasa Con Instagram Los que me seguís Hace tiempo Y bueno Ya visteis el vlog Que os dije Que el año pasado Me rompí Como persona Totalmente Realmente Tuve una crisis Desistencial Ya os lo he contado En el podcast Bueno por todas partes Básicamente De no saber muy bien Qué valor aporto Al mundo Para mí Eso es muy muy importante Y bueno Pues tuve esa crisis De vale Para qué soy buena Que es lo que hago Todos sabéis Que tengo Mi curso Programa de tu influencia Que os dejo aquí abajo El link Por si queréis entrar Donde bueno Pues mis alumnas Van teniendo sus resultados Donde el programa Va gustando Pero siempre me gusta Ir un poquito más allá Y saber Donde puedo Ayudar más Y bueno Una de las cosas Que me ha pasado Este año Es mi relación Con Instagram Me cuesta mucho Ser constante En Instagram Es una herramienta Que me gusta Y al mismo tiempo No me gusta Me gusta en el sentido Porque creo que Dan muchas posibilidades De creatividad Pero no me gusta En el sentido Que Siento Como que es Mucho Postureo Se podría decir O mucho No sé No me hace sentir bien No sé No voy a juzgar Como lo utilizan los demás Sino que hay veces Que a mí no me hace sentir bien Y ya sabéis Es que yo me he propuesto Pues hacer cosas Que me hacen sentir bien Ya me he castigado bastante Durante muchos años Entonces con Instagram Tengo una relación amor-odio No sé cómo encarar la aplicación No quiero No quiero hacer Lo que hacen otros O sea Antes era como Miraba la competencia Y intentaba hacer lo mismo Por inseguridad Básicamente Quiero ser yo Quiero ser auténtica Y con Instagram Me está costando Con YouTube No me cuesta Con TikTok tampoco Pero no sé Con Instagram Me está costando Así que Cuando vuelva de la peluquería Os voy a contar Tres cosas Pues eso Tres cosas que he decidido cambiar Uy Enfócate Tres cosas que he decidido cambiar De cómo Me voy a empezar a relacionar Con la aplicación Os las voy a dejar Al final del vídeo Cuando vuelva de la pelu Porque Cuando he comentado esto En Instagram Hay muchas de vosotras Que me habéis dicho Que os pasa lo mismo Que estáis quemadas Que estáis generando contenido No hay resultados Y eso se está quemando Que la aplicación Os quema Y bueno Creo que Que se puede cambiar Desde un plano Mental Desde Ver una nueva relación De la aplicación Pero Voy a la pelu Voy a terminarme Mi desayuno Que por cierto He empezado a desayunar Estos batidos De food spring Incluso Alguna vez Cuando me apetece También Ya sabéis Que me apetece hacer cena Ya sabéis Que me estoy cuidando Estoy saliendo Andar Correr Todos los días Me estoy cuidando mucho La alimentación Porque quiero volver A ser yo A sentirme bien En mi cuerpo Que es otra de las cosas Que bueno Pues me he dejado Me castigaba con la comida Y en fin Hay gente que se castiga Dejando comer Yo me he castigado Comiendo Mierda Literalmente Así que Ahí estoy orgullosa Que estoy volviendo Y ya os digo Voy a la pelu Voy a escribir Tres ideas básicas Vale La idea fue de ayer Dije ¿Por qué no compartes esto? Son tres conceptos básicos Que yo voy a poner En marcha esta semana ¿Vale? O sea Es lo que yo estoy haciendo ahora No es algo Que he aprendido por ahí No, 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 no Es Cómo yo a partir de ahora Voy a empezar a ver La aplicación Cómo a partir de ahora Yo voy a empezar A generar contenido En la aplicación Seguramente no lo encontréis En ninguna parte Porque es cosecha propia Pero creo que me va a ayudar Mucho después De dar muchas vueltas En plan ¿Qué me bloquea? O sea Intentaba publicar Y es como Me cuesta, ¿no? Sin embargo Aquí cojo la cámara Y me pongo a hablar Entonces Algo estaba pasando Con mi relación Con Instagram Que no me estaba gustando Así que nada Os voy a contar luego Esos tres aspectos Me voy a la pelu A ver qué me hace mi primo Ya os digo Que está muy Oscura Y la vamos a aclarar Un poquito la raíz Llevo este vestido hoy Bueno Os lo voy a enseñar Adecuadamente Adecuadamente Mirad Bueno, ahí veis Los calcetines Desparejados de siempre Es este vestido Que tiene así La apertura Y es de Bueno Como de lana Y Nada Me lo voy a poner Con botas de cowboy Porque hoy hace sol Pero me da que no hace nada bueno Así que nada Me voy a la pelu Y cuando vuelva Os enseño Mi cambio De look Y os enseño también Esas tres cositas Que voy a empezar a hacer Hoy Lunes Eh Bueno Para ver la aplicación Un poco diferente Ah Sí Para ver la aplicación Un poco diferente Nos vemos ¡Vuala! Más rubia Que mi primo Bueno Realmente me lo hace mi prima Su mujer ¡Yas! ¡Yas! ¡Ven aquí! No suele ladrar ¡Yas! Pero cuando Oye Que viene alguien Al ascensor Que no es la vecina Eh Eh Aquí Vale Pues Pues es que es un bastín Entonces se puede trabajar El asunto Que voy a implantar esta semana Y que os la quiero contar Por si Hay alguien que se siente como yo Que está quemada con la aplicación Eh Que está quemada en generar contenido Que no se siente inspirada A la hora de hacer stories Que no te sientes inspirada A la hora de generar contenido Porque hay mucho ruido Y Y Y Y Y no te sientes identificada con nada Y Y a la vez parece que funciona aquello Con lo que no te gusta Empiezas a compararte Y empiezas a entrar en un bucle Muy feo Muy feo Muy feo De De destrucción masiva Básicamente Cuando empiezas con la comparación Empiezas a ver que otras personas Generan contenido Empiezas a crear que igual Ese contenido no es bueno En fin Un bucle feo Entonces Eh Yo me he sentido así De hecho empecé a publicar Y dejé de publicar Porque pensé que Bueno pues que Instagram Era una plataforma Que no Que no me inspiraba Vale Eh Que tres cosas He hecho Una La primera Borrón y cuenta nueva O sea Esta semana he empezado a ver La plataforma Como si nunca hubiera publicado Como si nunca hubiera hecho nada Como si Como si fuera la primera vez Que publicaba las stories Y publicaba los 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 posts Muchas veces venimos de publicar Un contenido Que bueno Ha habido en algún momento En nuestras vidas Que bueno Que nos parecía interesante O hemos decidido publicar Ese contenido Pero que ya No te emociona más Ya no te motiva más Y ese bagaje De jolín Todo el trabajo que yo he hecho Como lo voy a cambiar Imaginaros Que habéis venido hablando De fitness Y ahora queréis ser Coach de negocios O queréis Pues si Ayudar a la gente A tener su negocio online Al final dices Ostras Yo vengo de fitness Como voy a introducir Esta nueva temática Como voy a Y eso es lo que nos Paraliza El miedo a pensar Que van a decir El miedo a tirar El trabajo a la ventana El trabajo El trabajo a la ventana Todo el trabajo por la ventana Al final Ese miedo te paraliza Entonces Míralo como que fuera Nuevo Obviamente Se te van a ir seguidores Si cambias de temática O cambias de enfoque Porque no les va a gustar Pero no te centres En los que se van Céntrate en los que vienen Céntrate en los que vienen Porque son gente Que le está gustando Tu nuevo enfoque Un nuevo enfoque Que a ti te ilusiona Es mejor Perder seguidores Y empezar A generar un contenido Que a ti te guste Que a ti te emocione A mantener un contenido Que ya no te emociona Que ya no te ilusiona Solo por no perder seguidores Ahí sí que sí Si tú tratas Instagram Como forma de generar negocio Porque quieres ser Creadora de contenidos Y luego tener Gracias pagas con marcas O vender tus productos O servicios O tus formaciones No hagas eso Porque al final Ahí es cuando te vas a quemar Entonces el primer paso Es Borrón Y cuenta nueva Segundo paso Que a mí me ha ayudado mucho Dejo de seguir A todas aquellas cuentas Que me hacen sentir mal Y que me hagan sentir mal A mí No quiere decir Que lo estén haciendo mal Simplemente Que yo estoy En un momento de mi vida Que a lo mejor Si veo cuentas Que están teniendo el éxito Que yo quiero llegar a tener Porque están en otro momento Porque empezaron antes Porque han trabajado más Por X motivos A mí igual Puede ser que me haga daño Porque me estoy comparando Entonces cada vez Que entro en la aplicación Entro de buen rollo Y salgo quemada Sintiéndome miserable Sintiéndome que contenido No sirve para nada Sintiéndome que estoy equivocada Y sintiéndome una mierda Hablando mal Pronto Entonces Algunas He dejado de seguir Otras He silenciado Seguramente en otro momento De mi vida En el que esté más fuerte Mentalmente En el que esté más empoderada Vuelva a ver su contenido Habrá otras que no Porque ya no van más Con mis valores No pasa nada A ti te va a pasar Te lo acabo de decir Vas a perder seguidores Y vas a ganar seguidores Esto es parte del juego ¿Vale? Entonces Quítate esas cuentas Que te hacen sentir mal O sea tú Practica lo que ahora está Muy de moda ¿No? Que es el mindfulness Es decir Cuando estés en la aplicación Mirando Diferente contenido Párate un momento Sin juzgar A ver cómo te estás sintiendo Sin juzgar Estoy sintiendo envidia Es algo que sentimos Todo el mundo El problema No es sentirla Sino cómo darle la vuelta Para que esa sensación Nos sirva de inspiración O de empoderamiento Es decir No, no Todo el mundo sentimos envidia De vez en cuando La diferencia es Imagínate que de repente Te encuentras con alguien Que tiene 30.000 seguidores ¿No? Y dices Joder Tiene 30.000 seguidores ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué no sé qué? Ah Tiene 30.000 seguidores ¿Ves? Esa persona lo ha conseguido Pues como esa persona lo ha conseguido Yo también lo he conseguido ¿Vale? Esa es la última Es la forma sana De tratar la envidia Es decir Enfocarla desde una forma Empoderadora Si tú todavía estás en ese paso De identificar Qué es lo que sientes Envidia Enfado Comparación Pues no te expongas No te expongas No te expongas No hay necesidad Entonces Borra esas cuentas Que no te hacen sentir bien Y sigue aquel contenido Que te hace sentir bien En el momento Esto es algo Que vas a tener que hacer Continuamente Porque tú vas a evolucionar Como persona Según evolucione tu negocio Vas a evolucionar tú Y seguramente Que cuentas Que ahora te comparas Y dices Me cago en la leche No soy nadie Cuando tú llegas A tener ese éxito Las vas a poder seguir Porque vas a estar En otro estado mental ¿Vale? Y tercer paso Realmente comparte El contenido Que tú quieras Sin pensar En los seguidores Sin pensar En nada Sé Tú Misma O sea Al final Al final me he dado cuenta Que en las redes sociales Yo aquí en Youtube Soy yo misma Es como mi rinconcito Donde me permito ser yo misma En Instagram Yo tenía Muchos hándicaps Esta story No porque no sé Qué van a pensar No, no, no Cuál es esto De que estás comiendo Porque has dicho Que te estás cuidando Tal No, no Esto no porque No es profesional Quítate eso Quítate el no es profesional Quítate esto No porque no Si eres tú Ya, sí, hijo Estás en el de la lucha Y se asustó Si eres tú Genera el contenido Que a ti te aporta valor Yo por ejemplo Voy a empezar A compartir Al menos Una cosa bonita al día Porque yo quiero Que mis redes sociales Sean un rinconcito Donde venga la gente Y encuentre paz Encuentre motivación Encuentre inspiración Y se vayan mejor De lo que han venido Es decir Que igual has tenido Un día de bajón En el trabajo Un día de bajón En cualquier aspecto De tu vida Y vienes a mis redes sociales A cualquiera Instagram, TikTok O Youtube Y te vas mejor De lo que has venido Te vas Sabiendo que es normal Tener un mal día Te vas con Un vídeo de un paisaje Te vas con Un mensaje mío Inspiracional Te vas con algo Que dices Vale, hoy ha sido una mierda Pero mañana Ya, ya Mañana va a ser mejor Entonces Yo quiero que esa sea La sensación Que tengan mis seguidores Al entrar en mis Redes sociales Y ese es el tercer paso Es decir Define Que quieres que sientan Que sientan O que aprendan Cuando entran En tus redes sociales Entonces eso Define Que quieres que sientan En mi caso Es que quiero que sientan Y que quiero que aprendan ¿No? Es decir Voy a empezar a compartir Herramientas de Bueno Pues como Tener una mentalidad Adecuada Para construir Tu negocio online ¿No? Con técnicas Por supuesto Pero me he dado cuenta En este año Que puedes saber mucho De como aumentar comunidad O como crear una comunidad Pero como no tengas La mentalidad correcta Pues vas a tener dificultades Entonces yo quiero Que mis cuentas Sean Un sitio Donde puedas venirte Sabiendo que te vas a ir mejor De lo que has venido ¿No? Y que puedas Sanar Y que puedas evolucionar Y que puedas ver Como yo vivo una vida Consciente Y sencilla Dentro de donde Que quiero conseguir Mis objetivos Que son muchos Y muy grandes Pero porque Quiero que tú también veas Que tú tienes Ese mismo potencial Entonces A mí este último punto Y os he dicho que Era el más crucial para mí Es definir Que quieres que sienta La gente cuando entra en tus redes Y que quieres enseñarles ¿Vale? Y como extra Si quieres El 3 más 1 No te compares Sé tú misma Yo Desde el punto 2 Que os he dicho De las cuentas Que he dejado seguir He dejado seguir Gente que es de mi sector Porque al final Pierdes tu propia voz Pierdes tu propio mensaje Porque estás continuamente Comparando Y estás viendo Lo que están haciendo Entonces A mí eso me ha hecho muy bien Sigue tu propio camino Cada uno Tenemos nuestro propio camino Al éxito ¿Vale? O sea No es así para nadie Es así Así Y así Pero Igual Para alguien es así Para otra persona es así Entonces al final Cada uno Seguimos nuestro camino De éxito Cada uno Tenemos que seguir Nuestro camino de vida Y bueno Yo todavía Estoy luchando Con esa Síndrome del impostor Y esa comparación Fea Entonces como sé Que estoy luchando Y me estoy Formando Y estoy trabajando Mi mentalidad Para no Para quererme más Bueno Pues de momento No le sigo No me hace falta Saber Que están haciendo Porque Ahora mismo En este momento En el que estoy Yo me tengo que conectar Con mi alma Tengo que conectar Con mi intuición Tengo que conectar Con mi sabiduría interior Porque está ahí Todo lo que necesito saber Y yo he estado Muy desconectada de ahí Porque bueno Pues he estado En una época de mi vida Donde miraba Que hacía la competencia Pues eso también lo puedo hacer Que hacía en otros sectores Pues yo también lo voy a hacer Que no me quejo Porque no me ha ido mal Pero Hay veces Que tienes que volver a casa Y a casa es tu alma Entonces A mí La forma que he tenido De encontrar Mi propia voz Y decir Me da igual Este contenido Lo quiero compartir Porque sí Me da igual Que no Que haya gente De mi sector Que no lo comparta Yo siento Que lo tengo que compartir Y me siento bien Compartiéndolo Ha sido Quitándome Todo el ruido Así que Espero que os haya gustado Estos últimos Tres Más un tip Para reconciliaros Con la plataforma Para mí Todos son súper importantes Pero el primero es Darte cuenta Que no te relacionas De forma sana Con la plataforma Y decir Venga borro Ni cuento nueva Voy a empezar Como que estuviera de cero Voy a empezar de cero Y voy a empezar A publicar Lo que yo vea Para mí Es Cambia el juego Cambia el juego Porque mentalmente Lo cambia todo Entonces Si tú tienes sentimientos Cualquier tipo de sentimientos Primero Tómate tu tiempo Para reconocer Qué te pasa con la plataforma A mí Mi sentimiento era miedo Miedo de publicar algo Que no gustara Era miedo Y ese miedo Me estaba paralizando Entonces yo Tenía que parar Y ver que me daba miedo Y a raíz de ahí De saber Vale Es esto Lo que siento Miedo Porque en sí La plataforma Como usuaria Me gusta Y me gusta Crear contenido En YouTube Me encanta Crear contenido Porque en Instagram No Porque no me he relacionado De una forma sana Porque para mí Era un foco de estrés A ver qué están haciendo Qué no están haciendo Tengo que hacer esto Tengo que hacer No 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 Entonces una vez Que tú identificas Cómo te sientes Es muy importante Este paso En serio Identificar cómo te sientes Para saber de dónde viene Esa quemazón Empieza a ver Cuál es el meollo En mi caso Es el miedo Vale Pues yo ya sé Cómo tengo que gestionar Eso Entonces yo ya sé Que cada vez que diga No, no publique No, no voy a publicar No vaya a ser Que esto no guste Sé que tengo que hacer Otro pensamiento contrapuesto En plan ¿Por qué? ¿Por qué no, Sara? Si va a haber una persona Que le guste ¿Por qué no? Entonces Este trabajo Bueno, lleva su tiempo Obviamente Ya sabéis que no hay milagros Pero de verdad Que si estás en ese momento Hazlo Incluso haz una lista El que no te gusta Y el ¿Por qué crees que sí? Que estarías Yo he pensado En dejar Instagram En cerrarlo Porque para mí Ya os digo Era un foco de estrés Hasta que me di cuenta Que no era Que no me gustaba La plataforma Sino que no me gustaba La forma en la que Me estaba relacionando Con la plataforma Porque no era yo Porque me habían dicho Que tenía que ser otra persona Para tener éxito Y... Y no era así Así que si Bueno Te reconcilias Con la plataforma Si estás En ese momento Y bueno Sigues estos pasos Por favor Ponme en los comentarios Si te ha servido Ponme en los comentarios En qué punto estás Y si realmente quieres hacer Bueno Crecer tu comunidad Y empezar a vender Tus propios servicios Empezar a monetizar Tu contenido También te dejo aquí abajo El programa Bebé tu influencia Que está hecho Con muchísimo amor Y muchísimo cariño Y hay Muchas lecciones De desarrollo personal Hay de hecho Nada más que entras Ya te ayudo A definir tus valores Y tu autenticidad Es el primer módulo Porque es algo muy importante Pero bueno Ya sabéis Muchas veces En casa de herrero Cuchillo de palo Yo no tengo mis formaciones Yo se lo hago a mis alumnas Y va la profesora Y se le olvida hacerlo En fin ¿Qué se va a hacer? Pero Pero bueno Es algo que Que nos puede pasar a todos ¿No? Que al final Pierdes un poco el camino Y bueno Lo tienes que volver a encontrar Y ya está Lo estamos encontrando Así que nada En serio Ponme en los comentarios Si te ha ayudado Ponme en los comentarios Cualquier tema que quieres que hable En mis videoblogs Ya sabéis que hay Los lunes Y los jueves Cualquier tema que queráis Que hable Yo estaré encantada De hablarlo Y nada Hoy nos vamos a pasar el día Por ahí Que hace muy bueno Y los lunes están Y libra Y hoy está aquí Así que Bueno Voy a seguir a pasar el día Bueno Que antes no os lo he enseñado bien Voy así Vestida Así que nada Con la capa El vestido Las botas Y mi pelo nuevo Así que nada Nos vemos en el siguiente Videolog Hasta luego Chau 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 Chau